A ver, ponemos no café. Bueno, vamos a ponerle bien porque no cuesta nada, así que vamos a ponerle no puedo tocar café. Yo aquí queriendo ahorrarme unos segundos de mi vida. Vale, creamos un nuevo mundo. A ver qué suerte tenemos. Con mi suerte seguro que me aparezco en un... no sé, en tierra, barro. ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Tierra o barro? Bueno, el reto es este, chicos, de aquí. Se los dejo en pantalla. La verdad, yo cuando lo leí dije, nada, estoy seguro que ya lo hice, pero busqué en YouTube y no. No lo había hecho. Así que aquí estamos. Empezamos en algo verde. Bien. Y otra cosa curiosa es el mundo en el que estamos, creo. Qué mundo tan raro. Bueno, a ver, si se cargara, estaría muy bien, ¿eh? Dejen que cargue, que le cuesta un poquito. Bueno, esa montaña me parece increíble. Yo haría una casa ahí. Uf, y bueno, los bloques flotantes, eh... Bueno. Increíble, ¿no? Si estuviéramos haciendo el reto de si algo imposible pasa, el video termina, pues ya hubiera terminado, ¿no? Hace tres segundos. Qué bonito lugar, ¿eh? Ya sé que en los comentarios no va a faltar alguien que me pida la semilla del mundo porque es muy bonita, así que se las dejo aquí. Es 1.19.2. Y bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Este árbol tiene madera gris. Vale, este no es madera. Es madera café, así que podemos picarla. Perfecto. Y esto de qué color es rojo. Vale, eso no es café. Eso es naranja. No sé qué color sea esta cosa. La verdad.